Evidentemente es un tema que está en discusión, bueno, cuál es la relación que establecemos como sociedad con la naturaleza, con los bienes comunes naturales, qué relación tiene eso con las formas de trabajo y justamente estamos presentando un libro que es La ecología de Marx, que rescata justamente una mirada que pone en relación cómo el capitalismo explota el trabajo, precariza y se apropia del trabajo de la mayoría trabajadora pero al mismo tiempo trata a la naturaleza como una mercancía para la generación de ganancias y es un poco lo que estamos viendo hoy, muchísimo más desarrollado y estamos enfrentando y también pensando salidas sobre cómo podemos reorganizar la relación con la naturaleza de una forma no mercantilizada, no según el lucro sino según las necesidades sociales por eso estamos muy contentos de poner a disposición las ideas del marxismo para pensar esta situación y qué salida nos damos. Bueno, qué bueno poder generar los debates, como decíamos, ¿no? Uno entiende lo que viene ocurriendo con el medio ambiente, el calentamiento global y todo lo que implica y vos decís, bueno, de ahí viene la mano también la industria, ¿no? Y ponerlo en debate y que se hable y que se busquen las relaciones, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la mirada del marxismo hoy está volviendo a generar atención porque venimos desde el 2008 una crisis económica, de capitalista, de características históricas pero también estamos todavía atravesando una pandemia que tiene origen en la explotación capitalista de la naturaleza hoy estamos viendo también una guerra en Ucrania y estamos viendo una catástrofe climática propiciada por justamente la utilización irracional de combustible fósil y deforestación del suelo entonces genera atención y todavía, digamos, en las universidades el marxismo y en la educación en general no tiene el lugar que genera en cuanto a atención por eso justamente lo que buscamos es abrir una instancia de debate alrededor de estas ideas y poner a disposición los conceptos y los planteos del marxismo para pensar de conjunto y es un poco lo que vamos a hacer ahora acá. Gracias. 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 Gracias.